... Abetos, alerces, cedros... ...los Alpes son una de las regiones más boscosas de Francia. Este bosque, situado en Arid, sigue un modelo de explotación sostenible... ...primera condición para acceder a la certificación Boades d'Alpes. Esta etiqueta, apoyada por Europa, garantiza la trazabilidad... ...y la calidad de la madera de los Alpes franceses... ...desde el aserradero hasta la construcción final. Realizamos un corte de jardinería. Eliminamos los árboles grandes para dejar espacio a los más jóvenes... ...que permiten que el bosque se desarrolle y se renueve de forma natural. La certificación Boades Alpes nos permite abastecer a la industria local... ...con aserradores locales y mantener la madera en un circuito corto. Hace 14 años, el sector maderero local tuvo que hacer frente... ...a una madera más competitiva procedente de países como Alemania o Austria. Fue entonces cuando todo el sector se unió y nació la certificación en 2011. La política de cohesión europea respalda este proyecto... ...con un 40,7% del presupuesto total, que ronda los 326.000 euros. Actualmente los consumidores pueden adquirir madera de los Alpes certificada... ...en 94 comercios. 67 empresas se han asociado a esta certificación. Entre ellas, este taller de carpintería. Su director se enorgullece de poder garantizar el origen de las vigas... ...y los marcos utilizados para cada pedido. Pero, ¿cuál es la diferencia entre una madera de los Alpes certificada... ...y otras maderas? En realidad, Bois de Salp es una certificación. Se trata de madera local, pero con toda una serie de especificaciones técnicas. Tiene que estar seca, ser de buena calidad y estar preparada y ser trabajada en la región. Así no se trata solamente de que el árbol haya crecido en los Alpes... ...sino de todo el ciclo, de la trazabilidad que se gestiona en los Alpes. Cerca de 160 edificios públicos o privados de la región... ...se han beneficiado de la certificación, como esta residencia cerca de Grenoble... ...o la Maison de la Vigne et du Vin en Apremont. Para su arquitecto, la etiqueta no solo reduce las emisiones de CO2... ...sino que garantiza el suministro. Nos afectan mucho los conflictos, que pueden ser relativamente lejanos. Si no dependemos de ellos, tenemos la certeza absoluta de estar abastecidos. Por tanto, en relación con el problema del CO2, la elección inicial de utilizar esta madera... ...es ya un hecho importante. Es decir, en lo que respecta a nuestra madera, la huella del impacto medioambiental... ...del transporte es muy pequeña. En transporte sur nos bois.